Todo el mundo conoce ese misterioso continente cubierto de hielo llamado la Antártida. Sin embargo, este continente helado no es como mucha gente cree, y bajo esa capa de hielo guarda numerosos secretos y misterios que ponen en jaque a los científicos que van allí a estudiarlos. Bacterias que llevan allí escondidas millones de años, o enormes muros de hielo donde no debería haberlos, son algunas de las cosas que la Antártida hace que no entendamos todavía qué diablos está ocurriendo allí. Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Veréis, la Antártida está poniendo en jaque a los científicos de todo el mundo y también a la NASA. Tal y como lo estáis oyendo, ya que allí están sucediendo, la verdad, cosas que nadie comprende. Fijaos, las primeras incongruencias que ponen a los científicos y a la propia NASA contra las cuerdas es el hielo de la Antártida. Hace unos años la NASA revelaba que la Antártida perdía hielo a un ritmo exorbitante, lo decía con estas palabras, provocando por culpa de eso, evidentemente, un aumento bastante drástico del nivel del mar. Como veis en este vídeo de NASA Goddard, la disminución del hielo antártico fue bastante alarmante, sobre todo en el año 2015. Pero de repente, ¿qué sucedió? Pues que la NASA enviaba un comunicado a los medios y decía que igual que no entendía por qué la Antártida perdía hielo, tampoco entendían por qué lo ganaba. De hecho, afirmaron que ganaba más hielo del que perdía. Y todo esto fue en 2015, contradiciendo justo cuando la Antártida tenía más pérdida de hielo. ¿Luego qué hicieron? Pues luego la NASA reveló que el planeta se regulaba y cuando había menos hielo en la Antártida, había más en el Ártico. Es decir, que el planeta se estaba regulando. Pero bueno, independientemente de eso, es evidente que la NASA o una E2 o nos miente sobre el clima o se están equivocando, pero drásticamente. También es posible, efectivamente, que no tengan ni idea de lo que está pasando y que no entiendan por qué aparece hielo donde no debería, según estas gráficas que fueron elaboradas por ellos mismos. Pero bueno, esto es de hace ya unos años. Vayamos ahora a algo más reciente. Este mismo año, en 2018, ocurrieron dos cosas increíbles que sorprendieron a los científicos. Hablamos de dos cosas increíbles sobre el hielo de la Antártida. Os lo explico. Veréis, este mismo año, una investigación científica pretendía ir a la Antártida a investigar principalmente microorganismos que se desprendieron de ese iceberg Larsen C, que ya habíamos hablado de él, por cierto, que, bueno, que se había desprendido de la Antártida el año pasado. Un iceberg enorme. La expedición planeó estudiar pequeños animales y plactón en el lecho marino que, bueno, se habían quedado allí atrapados durante 120.000 años y al romperse el iceberg salieron a la superficie. ¿Cuál fue el problema? Que se toparon con tantísimo hielo, tantísimo hielo, prácticamente murallas de hielo, que el barco simplemente no pudo avanzar más. tuvieron que dar la vuelta y posponer la expedición para el año que viene. Pero fijaos, porque esto no es todo, ya que casi a la vez, y cuando otra expedición se disponía a perforar la plataforma de Ross, que también hablamos de ella más veces, cuando se disponía a perforar esa plataforma en busca de ese derretimiento que estaba derritiendo la Antártida por debajo, que eso, bueno, había estudios ya que lo confirmaban, se toparon con un viejo amigo, el hielo. ¿Qué pasa con esto? Que contradice todo lo que sabemos sobre la Antártida, los modelos que se estaban estudiando, los estudios anteriores que decían que el hielo comía la Antártida por debajo, contradice absolutamente todo. Y lo peor de todo es que los científicos no saben por qué. Y digo yo, entonces, ¿qué está pasando con el hielo de la Antártida? Quizás lo que ocurre con el hielo sea más complicado de lo que parece. Quizás simplemente lo que está haciendo la Tierra es regularse, que es lo que yo pienso. De todas maneras, en 2017 se habló también de un descubrimiento fascinante que podría también dar lugar a confusión con este tipo de cosas. Y es el descubrimiento de más de 90 volcanes en la Antártida. Como lo estáis oyendo, 90 volcanes en la Antártida bajo esa gruesa capa de hielo. Lo que convierte efectivamente a la Antártida, efectivamente, una de las regiones volcánicas más grandes del planeta, que quizás gracias a esa actividad volcánica que tiene bajo esa enorme capa de hielo, quizás por eso, pues sea esa confusión tan grande que tienen los científicos respecto al hielo. De todas formas, aún así los científicos y la NASA continúan diciendo que en la Antártida se pierde hielo, que aparece agua, que aparecen lagos de hielo a causa de esas pérdidas de hielo y que, bueno, que está empezando a llover mucho y, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Pero luego, siempre salen estudios que contradicen todo esto. Fijaos, por ejemplo, en este estudio. Nos está contando que desde el año 1900 han caído 14.000 millones de toneladas de nieve más por década y que cada vez nieva más en la Antártida. De hecho, el estudio nos habla de aumentos del 10% en 200 años. Sin embargo, los científicos y la NASA siguen diciendo que la Antártida pierde hielo. Yo me pregunto, ¿nos están mintiendo ellos o ellos mismos están confundidos? Yo lo que pienso es que lo único que sabemos con certeza es que la Antártida es un lugar extraordinario que guarda muchísimos secretos. De hecho, bueno, ahora mismo los científicos rusos están explorando los lagos subglaciales que hay al fondo de esa gran capa de hielo de la Antártida para ver si hay extraños organismos que hayan estado allí aislados durante millones de años. De hecho, hay que remarcar que tenemos un descubrimiento reciente que nos ha dejado a todos con la boca abierta y que nos acerca más a las posibilidades que pueda tener la vida de prosperar en entornos muy complicados, entornos extraterrestres como pueden ser, por ejemplo, los dados en lunas del sistema solar como la luna de Saturno en Célago. Fijaos que hace poco un equipo de científicos ha descubierto que algunos microbios de la Antártida tienen una capacidad nunca antes vista. Hablamos que estos microorganismos lo que hacen es captar hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono del aire para mantenerse con vida en las condiciones más extremas. Es decir, para que todos lo entendamos, son formas de vida que viven del aire. ¿No os parece increíble? Pues es increíble, pero cierto. Este tipo de bacterias que se llaman WPS2 y AD3 ¿qué hacen? Pues cuando no tienen sustento del suelo, cuando no pueden absorber ningún nutriente del suelo, ¿qué hacen? Pues literalmente lo que hacen es absorber todo lo que pueden del aire. Es algo increíble, pero esto existe, esto está pasando y bueno, si queréis ampliar información, os dejo los estudios en la descripción de este vídeo, como siempre. Y bueno, finalizando, ya creo conveniente deciros que hay cosas falsas que se están diciendo también sobre la Antártida. Por ejemplo, el tema del organismo 46B. Salen en algunos vídeos dicen que son una especie de pulpos de 14 tentáculos y cosas así por el estilo. y bueno, no nos vamos a poner con esas cosas en este programa porque efectivamente son cosas falsas. No existe tal organismo y bueno, este programa pues va principalmente fue de, bueno, las cosas que estamos viendo en la Antártida. Esas incongruencias que no entienden los científicos, sobre todo por el tema del hielo y de que enormes cantidades de hielo existen en la Antártida y que los científicos no saben de dónde provienen. En fin, amigos, muchas gracias por estar ahí como siempre y por ver otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Nos vemos como siempre aquí. Hasta la vista.